Hola chicas, bienvenidos a otro video de cocina de aventuras con Adolo y miren chicos, hoy hemos venido a Walmart Constitución. Pues aquí miren andamos viendo las ofertas que hay aquí en este supermercado, aquí estamos por el lado de las liquidaciones, miren hay estas retinitas de sandalias para niños, y pues miren aquí están pues lo que es las parrillas pues para estar aquí amigos, andamos ahí con poquito ahí de que no nos vayan a regañar porque no dejan grabar aquí, así que estamos haciendo ahí un pequeño esfuerzo para mostrarles todo lo que hay aquí, los precios, pues miren si ustedes tienen ganas de regalarles bicicletas a sus niños también, pues miren ahí están variedad de bicicletas, andan alrededor de 120 dólares, las más pequeñas pues 80, aquí para aquellos que les gusta pues el mar y bucear, aquí hay variedad también, y pues miren aquí chicos hay liquidación de ropa, también de blusas, miren para bebés, andan alrededor de 4 dólares, las pijamas, miren súper bonito todo, y seguimos aquí chicos buscando los huevos de solas, miren, y miren aquí chicos, miren aquí le encontré unas zapatitas a Marianita, miren, hola mamá, hola amor, hola. Miren, miren, miren qué bonitas las sandalias, y pues aquí los huevos de salas, y miren Paolo ahí, sentado ahí, aquí andamos ahí amigos, miren, aquí andan juegos de salas, y aquí andan juegos de salas, miren, pueden ver qué bonitos, aquí hay infinidad de cosas amigos, hasta sillas para escritorio, y los voy a llevar a un súper recorrido, por los pasillos de Gualman, macetas, miren, tierras orgánicas, macetas, miren, aquí hay parrillas amigos, aquí es la zona para los que les gusta la carne asada, y miren aquí hay liquidación de ropa para bebés también, como ya les había mencionado, creo. Equipo para bucear, miren chicos. Y aquí todos los implementos de equipos para deportes, miren, para los que gustan amigos, y aquí las bicicletas amigos, para los peques, y aquí las bicicletas amigos, para los peques, pues miren, piscinas para niños, miren, aquí andamos, en la zona de los juguetes para niños, miren, aquí, miren, 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 aquí está Miki, ay, miren qué bonito, miren, para los que les gusta el rey león, ay, miren qué bonito, Acá hay variedad de juguetes Y esto es un efecto óptico Dice Paolo, miren Este es como más chiquito Ajá Pero que aquí vamos a parar un poquito la grabación, amigos Porque nos va a cobrar el copyright Miren, hay Barbies Y aquí muchos juguetitos Miren, de la línea Fisher-Price Miren, para los amantes de la Peppa Pig también Little Dice que estas son muñequitas Little con Little Royal Exchampsimals Creo que es de alguna película, amigos Miren qué bonita esta muñequita Y miren ahí saludando a nuestro amigo Alex Rojas Miren Aquí hay pistas de Hot Wheels Miren aquí la línea Pues de lo que son los Legos Ah, miren Mario Y aquí juegos de damas chinas, miren Muchas cosas Aquí lo dejamos con estos videitos, amigos Y estos juegos aquí en Walmart Saluditos Y pues aquí seguimos chicos mostrándole la variedad Aquí hay pues cosas para cumpleaños, miren Hay piñatas Dulces, vejigas Lo que es papeles de regalo Bolsitas para los cumpleañeros Estos adornos de tazas, miren qué hermosos Hay infinidad y pues todavía para los que están estudiando Empiezan a estudiar, amigos Aquí hay todavía pues útiles escolares Infinidad de útiles Miren por este camino nos encontramos un trampolín, miren Qué bonito Y unos súper, súper gigantes de peluches de Mickey y Minnie Ahí están todos volteados los pobrecitos Miren qué bonito Yo les voy a mostrar Ay, se cae Y aquí la línea, miren, de productos para bebés Miren aquí están las leches Pachas Liberones Bueno, en fin, infinidad Vamos a mostrar la ropita para bebés Miren qué bonita Aquí la verdad es que se encuentran muchas, muchas cosas Miren Para todas las edades y las tallas Hay tallas, perdón Súper bonitas Hay pampers, miren Ahí se cayó uno Y las fórmulas Miren qué bonitas Así que vamos a otro pasillo Miren Miren acá hay pijamitas para los bebés Miren, allá están en liquidación Valen nueve dólares Aquí están los jabones para baño, miren Miren, allá hay más Allá hay más pijamitas Y pues aquí todos los artículos de la show personal Para los que les gustan las gelatinas, miren aquí ya tenemos uno que se llama moco de gorila Ahí para los rizos Tratamiento para el cabello, miren Hola Hola Y aquí productos de belleza Esmaltes Desmaquillantes Y aquí andamos amigos por el pasaje de las comidas para gatitos y perritos Miren ahí Plata de atún Aquí están pues los juegos que les cuelgan ahí Las pecheras, las cadenas, los jueguitos colgantes para los gatitos y los perritos Miren qué bonito Todo esto Miren al frente tenemos unas para bebés, miren qué bonito Y aquí pues en este pasillo Todo esto es para los perritos Y aquí amigos pues las comidas enlatadas Los atunes, los atunes, los jardines Por este lado los conflays Aquí andamos con Pabla y todavía escondidas A ver si no nos regaña Miren aquí pues con las tortillitas para tacos Harinas para panqueños Aquí infinidad de cafés amigos Miren Y aquí pues las aleas, pan de caja Las nutellas Y aquí amigos Salsas para espaguetis Aquí infinidad de salsitas Y aquí las mayonesas Las salsas rojas Las salsas inglesas Los chiles Aquí las sopas de vaso amigos Saludos a Fera Ahí encontré las maruchas Y pues miren aquí leche de soya amigos Aquí le vamos a hacer un recorrido rapidito Porque ya sentimos que nos regaña Galletitas miren para los pecker Así que este supermercado tiene de todo amigos Y aquí los jugos Gator's, aguas embotelladas amigos De todo Enfrente pues los granos básicos Que es el arroz, los frijoles Y aquí las gaseosas amigos Y la golosina Los churritos Las gaseosas Las gaseosas Coca-Cola Poquitas Y aquí productos en caja congelados amigos Para solo ir a freír o calentar Alitas, medallones Papitas Pizzas Pizzas Y pues y muchas cosas Sorbetes Y aquí la línea de los jamones amigos Y aquí las carnes Y aquí las carnes Así que bueno chicas Nos vemos en otro video Y aquí las gaseosas Todavía no Vamos a seguir grabando aquí Vamos a ver si nos dejan grabar Andamos ahí Infiltrados Y ahí las frutas amigos Y las verduras Miren Y pues aquí los dejamos ya Estoy con las escobas amigos Y los trapeadores Y todo lo demás Para el producto De higiene en el hogar Así que Y aquí papel toalla amigos Y aquí tenemos Una mesa de futbolito amigos Miren que bonita Y pelota de futbol Y pues Para los que les gusta jugar básquet Miren que bonito Hay muchas pelotas Y pues miren chicos Aquí ya terminamos De ver todo lo que hay aquí Pues en vuelvas Constitución Y aquí ya terminamos Con Mostrándoles ya Lo último Que esto es Pues la zona económica Como le llaman ellos aquí Aquí todo vale Una veinticinco Así que Una veinticinco Sí Y pues chicos Aquí los dejamos Con este Lindo recorrido Por aquí Walmart Constitución Así que Si les gustó Este video Pues denle like Activen la campanita Comenten Compartan Suscríbanse Y pues saluditos Y bendiciones Para todos Hasta la próxima ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?